Yo me suelo aburrir, tocando siempre el mar y me largo a inventar chacareras con piques de mar Algunos corazones puedan disfrutar mi estilo de tocancha careras moviendo el compás No sé si es muy igual o si es tradicional ¿Quién la queda con el que se arregle o que se arregle O la madre de aquí, chacareras sin ver? No vaya a recordar, la segunda se viene nomás No sé qué opinará usted, todo será mí ¿Qué es la gana bailar para ver el mejor pensarí? No me hagan explicar el mismo Señor Yo solo sé buscar lo que me sale del corazón ¿Quién derecha en la estrella, chacareras sin ver? Ayer, mañana, duro, la condición, caeré de mí Si tu mamá es mejor que en cuadrada y sin sal No vaya a recordar, que la siempre termina y no va Vicky Bilbo, tiene profesión A ver quién nos va a dar un aplauso Revaladita me llamo porque canto a mi manera Y con mi hermano a la tinta no canta cualquiera Y me da antes a cuñarla, con mi ángeles y guitarra Me da que cuñar el mojo hasta la mañana A lo que viene el diablo, te digo de usar al bebo No lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo Echarlo bien lejos, machado difícil puede Cántame en la comida, en la condición que tiene Y de mala vida La noche parece abrirse, al sol de santo la vida Carta a la luna, su Cristo, la regla a la vida Me da, me decía un charro, cada vez que yo me mancho Aparejo rojo adorme como los quebrachos Más a la vaca, me dijo, que el día yo te llamo La noche anda, mi santiago con una mirada Chaco, te dice, muera, me da, me da, me da, me da La condición que tiene, vive en mala vida